Habitantes de la colonia San Carlos y La Estrella indebidamente están siendo asesorados por un nuevo comité vecinal que formaron con la intención de titular sus predios con la ayuda supuestamente de un programa federal, lo que no es cierto porque esas tierras son de uso común y pertenecen al ejido, manifestó María Azucena Flores Peraza, presidente del comisariado ejidal Villa Cozumel, quien pidió a los avecindados acudir a las oficinas para que puedan lograr la certeza jurídica y que no se dejen engañar. Están dentro del área los poligonales del ejido, porque desgraciadamente solamente nos quedan dos polígonos. A esas personas yo les hago el llamado que no se dejen de llevar nada más, que porque les están dolorando la píldora para... Yo sé que hay un comité, en ese comité está uno que nosotros ayudamos, Alberto Toledo Rosado, quizás un tal maestro de apellido Cardeña, y así como él hay otros más, que yo sé que están haciendo un comité cuando nosotros les, por X o por Y, se les dio un pedazo de terreno en el ejido. Pero vayan a otros lugares a ver en cuánto te ceden una porción ejidal. Y ya tienen la posesión, ya nadie se los puede quitar, pero sí les aclaro que es necesario que pasen a ese ejido, porque qué pasa el día de mañana si la persona fallece, el posesionario fallece, si no deja a un beneficiario, esa tierra, como son tierras de uso común, regresa automáticamente al ejido. Y que yo soy una persona muy consciente, que no piensen ellos que yo sé que se hace un empadronamiento aquí en el ejido, donde viene la persona, que viene siendo el titular, y deja a un beneficiario. Si a esa persona le sucede algo, automáticamente el beneficiario se presenta con ese empadronamiento y un acta de defunción de la persona que queda como titular. Y aquí se le hace un cambio, no tiene ningún costo, y queda el beneficiario, queda y abajo vuelve a poner otra persona. O sea, como quien dice, esa posesión jamás la pierden ellos. Al efectuar su regularización o empadronamiento ante el ejido, tendrán que pagar los trámites correspondientes. Es la razón por la que considera que pocas personas han acudido a las oficinas del ejido Villa Cozumel, Indico. En las áreas del kilómetro 4, que viene siendo lo que fue, no le digo San Fernando.